¿Es esta una oportunidad para ti? Si estás buscando un negocio que funcione bien para ti, que te produzca de 100 a 500 dólares o más al día, donde solo dependas de tu esfuerzo y no del de otros, que puedas iniciar con un bajo y único presupuesto, con productos que el empresariado ama y comprar, con un sistema probado que tú puedas aprender en 3 días en un hotel o en 2 semanas por tu cuenta, un negocio donde durante tu entrenamiento hicieras las primeras ventas con las cuales recuperaras tu inversión, voy a mostrarte lo que funcionó bien para mí. Antes que nada, si estás buscando una opción de hágase rico rápidamente sin hacer nada, ganancias compartidas, sistema de donaciones de dinero, inversiones en criptodivisas o negocio multinivel, es mejor que no pierdas tu tiempo viendo esta presentación, pues esta definitivamente no es una oportunidad para ti. Sin embargo, si lo que buscas es un negocio serio, algo que desarrollar por el resto de tu vida, con el que puedas crear un patrimonio de largo plazo ofreciendo valor al mercado, te pido que sigas viendo esta presentación. ¿Pero quién soy yo y por qué creerme? Soy Edgar Criollo y desde el 2007 he vivido de internet, los primeros 3 años de forma parcial y los últimos 7 a tiempo completo. Soy coautor del libro A Millonario con 100 dólares y autor del libro La Ruta. Soy fundador del grupo empresarial ProBinef y actual CEO de Wicom LLC. Durante los últimos 10 meses he venido probando un sistema con el que un promedio de 117 personas, hoy ganan de 100 a 500 dólares diarios y algunos más. Te aclaro que estos no son ingresos típicos y no pretendo que tú los vas a ganar solo para que te unas a nuestro sistema de negocio, ya que estos resultados para ti o mejores van a depender del tiempo y esfuerzo que tú dediques diariamente a conseguirlos. Ahora bien, si en el pasado las cosas no te han funcionado y te estás preguntando ¿por qué con nosotros sí habría de funcionar? La respuesta es que lo que sea que haya pasado contigo antes no es tu culpa. La verdad es que tus probabilidades de triunfar eran mínimas, casi ningunas. Digamos que el sistema está hecho como en los casinos para que siempre sea la casa la que gane. Aunque no lo creas, en internet hay gente que su éxito depende de que tú y gente como tú falle, pues así estarán pendientes de su último gran lanzamiento comprando todo lo que ellos ofrecen. Por tanto, lo que sea que haya pasado contigo es que a ti, como pasó conmigo en su momento, siempre te han vendido el éxito por partes, nunca completo. Te han vendido algunas fichas del rompecabezas, pero ni tan siquiera te han dejado ver la imagen que debes armar. Te venden actividades, productos, partes del sistema, pero nunca el sistema completo, porque de eso viven ellos, de venderte la herramienta secreta, el truco ninja, el mejor atajo, cosas como esas. Y para agravar las cosas, tú sigues y compras de diferentes gurús, y por eso tienes piezas de diferentes rompecabezas, piezas que nunca van a encajar en tu negocio. Tienes lo que sería un negocio Frankenstein, construido con piezas de diferentes gurús, que no es que no sirvan o funcionen, solo que no es así como se hace. En mi caso, mis ingresos dieron un salto de la tierra al cielo cuando descubrí que para triunfar en la web necesitaba más que un producto para vender, o un autoresponder que automatizara mis respuestas, o un sistema para hacer embudos de ventas, o hacerme bestseller escribiendo un libro en un fin de semana, subiéndolo a Amazon y pidiendo a mis amigos y en redes sociales que lo descarguen gratis. Que nada de eso funciona, por lo menos, no por separado, a menos que forme parte de un sistema de negocio donde converjan mercado, productos y sistema. Un mercado que compre el producto porque le resuelve un problema o le satisface un deseo. Un producto que cumple verdaderamente con la promesa de venta. Un producto que el cliente cuando lo paga siente que está recibiendo mucho más de lo que está pagando. Y un sistema que te enseña a conectar tu producto con los prospectos, a hacer la venta, las entregas, que ponga las ganancias en tus bolsillos y te guíe en la posventa. En conclusión, si tú verdaderamente deseas tener éxito con tu negocio en internet y quieres tener las probabilidades de triunfo a tu favor desde el primer día, tú necesitas ser parte de un sistema que ya funcione para otros. Un sistema que esté dando a quienes llegaron primero que tú lo mismo que tú deseas ahora para ti. Un sistema que te lleve de la mano en todo lo que debes hacer y te muestre cómo hacerlo. Además, que te ofrezca la guía de gente que lo hace todos los días y no que simplemente dice que lo hace. Si lo que has visto y oído tiene sentido para ti. Si sientes. Si ves que esto puede ser para ti. Y crees que tú debes ser una de las 20 personas a las que personalmente voy a ayudar en un nuevo equipo con el que iniciaremos su entrenamiento el día 20 de noviembre. Te pido que diligencies ahora mismo el formulario de precalificación que está debajo de este video para una entrevista gratuita de media hora en la que estaríamos definiendo si esta es o no una oportunidad para ti. Te prometo que responderé en las siguientes 24 horas tu solicitud al correo electrónico y whatsapp que me indiques en el formulario tanto si calificas como si no para la entrevista de media hora. Espero verte pronto.